Javier, este país está cambiando. Todos los días nos levantamos desde que inició este año 2019 con muertes violentas, con asesinatos de personas conocidas o desconocidas, con sicarios pagados que asesinan familias, casos en investigación que no se han resuelto. El último suceso es el de ayer. Desconocidos agarraron y dispararon contra el vehículo en el que viajaban varios agentes penitenciarios, entre ellos el subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres, el señor Jorge Adonis Adames, que resultó muerto como consecuencia de los disparos que recibió en su cuerpo. Cuatro impactos de bala, según lo que dicen las autoridades, mientras otro de los agentes penitenciarios resultó herido en este atentado. No es la primera vez que vemos un atentado contra agentes penitenciarios. Recuerdo que hace un par de años vivimos una situación similar en la autopista Duarte, Duarte, un subdirector del área de prisiones, no recuerdo el cargo exacto, salvó su vida incluso por su tamaño. Una persona de estatura baja, le dispararon contra el vehículo y la misma carrocería del vehículo lo protegió. En esta ocasión no vivimos una situación similar. ¿Quiénes están detrás de la muerte de Jorge Adonis Adames? No sabemos. Hasta ahora las autoridades no han dado pistas, están investigando este caso, pero se suma a la ola de violencia que tenemos en nuestro país. Una ola de violencia que las autoridades no han podido resolver. Ahora estamos todos enfocados en la investigación que se está haciendo con relación a la muerte del coronel Ramos, pero no tenemos respuesta del asesinato de los cuatro miembros de una misma familia o personas cercanas en la comunidad de guerra. Vimos protestas en esta semana de los vecinos y de los familiares de las víctimas, de esas personas que fueron asesinadas durante el fin de semana del 31 de diciembre. Todos recordamos cómo nos levantamos con esta noticia y para sorpresa de los allegados, simplemente se produjo esta situación sin que hasta ahora haya un resultado de la investigación que ayude a entender por qué estas personas, que una de las cuales había llegado de los Estados Unidos para pasar sus vacaciones hacía pocos días y había invitado a los otros a ir a la discoteca a pasar un rato, resultaron muertos en camino hacia sus residencias en la madrugada cuando salían de una discoteca. Cuatro personas muertas, hubo dos sobrevivientes que dieron algunos detalles de este suceso porque aparentemente los atacantes no vieron a estas personas o la posición que tenía del vehículo las salvó. Y así hemos venido recibiendo asesinatos, muertes. Ayer la Policía Nacional dijo que iba a tomar medidas y comenzó a hacer traslados. ¿Qué hizo la Policía? Bueno, que movió personas ante la ola de críticas por la situación del narcotráfico, por el índice de delincuencia. El jefe de la Policía, Ney Aldrin Bautista, que está muy bien valorado como una persona preparada de los miembros de la Policía Nacional que más larga trayectoria tienen dentro de la institución en materia de investigación, adoptó la decisión de derrotar su personal. Ahí vemos en pantalla al general Brown, que hizo esas declaraciones con relación al caso de Bani. Algunos dicen, a Brown lo quitaron, no, a Brown lo movieron. A Brown lo movieron de la dirección regional sur-central a la región regional sureste. No ha sido castigado, si es lo que algunas personas entienden. Y a partir de sus declaraciones que fueron cuestionadas, la Policía trató de aclarar su situación. Y Brown tiene una larga trayectoria, fue incluso director de AMET, y es también un miembro de la Policía con una larga trayectoria y una persona muy preparada. Uchi lo decía el otro día, bueno, pues se movió un grupo de gente dentro de la Policía de un lugar para otro. Fue como mover el ajedrez para colocar a diferentes oficiales de la Policía en nuevas posiciones, entre los que se encuentra el exdirector del ICAM, que creo que es el cambio más importante. Así que vamos a quitar de pantalla al general Brown, que fue mucha noticia su movimiento por las declaraciones que hizo con relación al caso de Baní, pero el caso más importante, el movimiento más importante, es el de el director del ICAM. Fue sustituido, y ahora se me extravía el nombre, el general Franklin Vittini, fue sustituido de su cargo y hasta ahora no ha salido informe de su nueva designación, el director de asuntos antinarcóticos de la Policía Nacional fue sustituido. Y lo que no encuentro, Javier, es el nombre del nuevo... Del designado ahora en el ICAM. Exacto. Así que pasamos una nota sobre ese caso. Pablo Francisco Ortega Brito, es el nuevo coronel designado en el ICAM. En sustitución del director de asuntos antinarcóticos anterior, Franklin Vittini Durán, que ha estado incluso en asuntos internos de la policía, ha dirigido varias regionales, en el momento en que se cuestiona a la unidad antinarcóticos de la policía. ¿Por qué lo remueven? Es importante tomar en cuenta que esta decisión se adopta en medio del cuestionamiento de esta unidad, cuando no solamente senadores hacen una denuncia de que los policías que trabajan en este departamento recibían dinero, sino que también gente de la comunidad de Baní, sobre todo, decían que la policía tiene sus favoritos. ¿Va a ser sometido a algún proceso de investigación? El general Vittini, esto no se ha dicho. Y es la sustitución más importante de todas las que se hicieron ayer, porque en su caso, y insisto, no hemos visto que haya sido designado en otra demarcación, a diferencia de lo que ocurrió con los directores de regionales y de otros puestos que en realidad fueron movidos de un lugar a otro. El nuevo dice que va a hacer el trabajo. Así es, y es lo que la ciudadanía está esperando. Bueno, ciertamente, tú lo has destacado, estas últimas semanas en la República Dominicana han sido especialmente violentas y distintos medios de comunicación han estado hablando sobre el tema. Ayer el periódico Diario Libre, por ejemplo, hacía una reseña donde destacaba que en las últimas dos semanas ha habido 13, destacaba 13 asesinatos violentos producto de ajuste de cuentas, porque varios de esos asesinatos tienen la característica de eso. Y recordemos el caso de La Romana, donde en un G, en un vehículo carcinado, aparecieron dos cuerpos en las mismas condiciones y otra persona que fue acribillada, es decir, tres cadáveres. Y varias situaciones de esta naturaleza que se han dado en el país que tienen toda la característica de sicariato, de ajuste de cuenta, muchos de ellos, crímenes de venganza, pasó con una banda, también en esta misma semana, de atracadores que porque habían sido dos de ellos que estuvieron encarcelados, habían sido denunciados por otros dos, pues fueron a matarlos, lo mataron y asesinaron a un joven que se encontraba en la esquina donde mataron a los otros dos atracadores en uno de los barrios de acá de Santo Domingo. Es decir, es una situación muy particular en términos de violencia y que está demandando acciones por parte de las autoridades, cambios, que tiene que darse a distintos niveles, pero uno de ellos, como decía, tiene que ser una transformación de la Policía Nacional. Uno no está seguro de que estos movimientos, estos simples movimientos que ha hecho la Policía Nacional puedan contribuir a generar una mayor eficiencia de esta institución en el control del crimen organizado, de la violencia que se ha extendido durante los últimos días. Se requieren de otras acciones que ha estado demandando la sociedad. Ya tú he estado hablando, el tema de, primero, investigación de lo que aconteció en Baní, pero al mismo tiempo, investigación de muchos otros hechos donde se ha hablado de que miembros de la Policía Nacional, de alguna manera, han estado vinculados a estos hechos. Y que esto debe llevar, entonces, a procesos serios de depuración dentro de la Policía Nacional, más allá de la profilaxis, a la que tú has hecho referencia en varias oportunidades, procesos serios de depuración, que implique, y ayer lo conversábamos con Francisco Domínguez Brito, la profesionalización de la Policía Nacional, el hecho de que permanentemente esa institución esté siendo, los miembros de esa institución, evaluado en su desempeño, de que una instancia dentro de la Policía Nacional, como asuntos internos, tiene que operar y tiene que ser fortalecida de manera que esté fiscalizando el comportamiento y la conducta de los miembros de la Policía Nacional. Claro, tú dirás, pero todavía una institución tan débil sin los recursos necesarios para hacer esos cambios, pues es muy difícil que se avance en ese sentido. Bueno, se requiere al mismo tiempo que la Policía Nacional pueda ser dotada de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para poder llevar a cabo su labor. Ha habido ya paso en la dirección de mejorar los salarios de los miembros de la Policía Nacional. Muy bien, incluso se han incorporado al SENAS, al Servicio Nacional de Salud. Muy bien, pero tiene que crearse otras condiciones laborales que haga atractivo y seguro el hecho de trabajar en una institución tan importante para garantizar la seguridad como lo es la Policía Nacional. Hay sin duda grandes retos. de supervisión interna. Exactamente. Porque no pueden destaparse ollas como la de Bani. Claro. Y entonces hay todo el mundo alarmado y la gente de Bani dice pero eso lo saben. Eso se sabía, se sabía desde hace tiempo. Otros se preguntan si es efectivo el movimiento. Yo me imagino que la Policía en este momento tiene que trabajar con lo que tiene porque tenemos que ser realistas también. En este momento la Policía tiene que trabajar con lo que tiene. Investigar a quienes podrían estar involucrados en estos hechos y mejorar sus mecanismos internos para poder depurar esa Policía con el proceso que tú antes mencionabas. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que mejorar esos procesos de autoevaluación. Pero en la Policía hay gente seria, hay gente seria, aunque usted no lo crea, hay gente seria. Ahora, ¿cómo se eligen los nuevos miembros de la Policía? ¿Cuál es el criterio de supervisión? ¿Cuál es el criterio de rotación? Si mantener una gente estática y estable en un mismo sitio por mucho tiempo es viable o no. Todo eso está estudiado porque aquí no nos estamos inventando la fórmula del agua tibia. Entonces, este es la primera, el primer paso dado por la Jefatura de la Policía, mover a sus oficiales en las diferentes regionales e insisto que el cambio más importante es la sustitución del director del DICAM. Están sustituyendo al general Franklin Vittini que tiene una larga trayectoria ahí y no se ha dicho qué pasará con Vittini y si será sometido a un proceso de investigación a raíz de las denuncias que se han hecho. De todas estas denuncias que han sido muy graves. Mira, Mele, hay un tema antes de irnos a la pausa al cual le estamos dando seguimiento y es el tema que tiene que ver con la reforma, la aprobación de una nueva ley del régimen electoral en el país ya que la República Dominicana se aproxima a unas elecciones bastante complejas como son las elecciones municipales primero de febrero del 2020 y luego las elecciones congresuales y municipales de mayo de ese mismo año. ¿Por qué le estamos dando seguimiento? Bueno, porque es un proyecto de ley que ya tiene siete años en el Congreso Nacional fue propuesto y presentado por la Junta Central Electoral en el año 2011 por n número de ocasiones este proyecto de ley perimió en el Congreso Nacional nueva vez al concluir el pasado sábado la segunda la primera legislatura de este año y bueno uno de los pasos que se dieron en esta dirección por parte del Poder Ejecutivo fue ampliar el periodo antes de concluir esta legislatura por 30 días más con el propósito según lo señala el Poder Ejecutivo de que en el Congreso Nacional se pueda conocer este proyecto de ley esta ley del régimen electoral tan importante porque lo que menos convendría al país es llegar a estos procesos electorales sin este marco jurídico en ese sentido ya se ha estado hablando de que de 248 artículos que tiene el proyecto de ley del régimen electoral 166 han sido consensuados en una comisión bicameral que se conformó y hay temas en lo que en este consenso se ha avanzado como es el tema de la regulación de la campaña el tema del transfugismo el tema de las competencias al interior de la Junta Central Electoral y de que los miembros no necesariamente tienen que ser abogados para integrar este órgano del Estado excepto quien preside la Junta Central Electoral que en la propuesta consensuada los miembros del Congreso Nacional que participan de esta comisión indicaron que tiene que ser desempeñar o tener esta profesión la de abogado solo el presidente los demás pueden ser de distintas disciplinas los roles de forma tal que estén menos concentrados las labores y las funciones fundamentales de la Junta Central Electoral en el presidente de este organismo estos roles han sido distribuidos en los consensos que se han establecido entre los miembros de esta comisión hay otros temas que todavía no en los que no se ha generado consenso que tienen que ver con el financiamiento de los candidatos el control de las campañas electorales y su tiempo la creación de una fiscalía o procuraduría especializada para los delitos electorales que esto si sería un elemento fundamental para poder investigar todas esas denuncias que se hacen en los procesos electorales esos delitos que se cometen y que quedan impunes porque no hay un mecanismo que pueda darle seguimiento y hay un tema que es esencial y ojalá los legisladores puedan avanzar en algún tipo de acuerdo con relación a esto y es al de separar las elecciones las boletas más bien entre diputados y senadores de manera que el elector pueda escoger a estas autoridades sin que una arrastre a otras es decir de manera separada eso sería un avance importantísimo en materia del sistema electoral dominicano y ojalá que esto pueda ser aprobado pero lo que uno quisiera definitivamente es que estos 30 días en que se extendió esta legislatura real y efectivamente se avance en la aprobación de un proyecto de ley que ya la República Dominicana tiene 7 años esperando que se apruebe y que si no se llega con una nueva ley o un nuevo régimen electoral en la República Dominicana en el 2020 la situación de complejidad del proceso electoral se puede profundizar y los niveles de inequidad de desigualdad en la campaña electoral podrían crecer voten 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 y voten 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 voten